en Risaralda, miremos por partidos políticos, ¿cómo quedaron? Los tengo así, Lassi obtuvo tres alcaldías y se constituyó en el Partido Triunfador en la sumatoria de las 14 en juego para Risaralda. ¿Cuáles son esas tres? ¿Dos quebradas? Déjeme, yo le hago un resumen y ya decimos cuáles son. Le siguen en su orden. En modo sorpresa, el nuevo liberalismo obtuvo dos. Dos alcaldías. Marsella y Balboa. Ya le damos los resultados, ya le damos quiénes son. Bueno, ya usted lo está diciendo ahora en Marsella una grata sorpresa, el exconsejal del Centro Democrático. El exconsejal del Centro Democrático, Beto Peláez. Beto Peláez quedó de alcalde, contra todos los pronósticos. Y allí en la riña estaban ahí las apuestas. ¿Con la mujer? Con María, que era la candidata del Centro Democrático. Y el Partido Conservador, Partido Liberal. Y Walter Gallego, el candidato del Partido Liberal. Y les terminó, y la disputa era entre los dos, se les metió por el medio y les terminó ganando Beto Peláez. Igual que el Ernesto Miranda, en Balboa, con el nuevo liberalismo. Con el nuevo liberalismo. Bueno, y también, ASI, octubo, Roberto Jiménez Naranjo. En dos quebradas. Guática, Partido Conservador, ASI con Ferreín Castro Colorado. Estuvo... En la Virginia. En la Virginia. Con Juan Carlos Botero. Juan Carlos Botero, aquí la tenemos ya para decir. Botero, Botero, Juan Carlos Botero. Juan Carlos Botero, Botero. En Mistrató, Partido Conservador, Diego Parra, Mejía, Acevedo. La única alcaldía conservadora de... Y Coabalola de Guática. Pueblo Rico, Maíz. Santuario, que estuvo entre la U y la ASI. Miguel Antonio Bedoya. Sí. La Celia, Carlos Uriel Izaza. El único movimiento... Por firmas. Independiente. El único candidato que sostuvo el tema... Amor por la Celia. Con firmas y terminó con firmas. El único candidato. Usted ya lo decía ahora, en la Virginia está Juan Carlos Botero, Barón de la ASI. Sí. Y Quinchía ganó la alianza entre el Partido de la U, Partido Liberal y Colombia Radical con Jair Clavijo Bañol. Bueno, sigamos con las otras alcaldías de Santa Rosa. Ah, bueno, está esa del Partido Verde. Del Partido Verde. De con Pablo César Gómez. Santa Rosa Avanza, que es del Partido Verde. Digamos, el Partido Verde mantiene la alcaldía en Santa Rosa de Cabal. ¿Qué pasó en Pueblo Rico? Allí ganó el Maíz. Martín Siagama. Siagama, es del Maíz. ¿Hermano del actual alcalde? ¿Hermano del actual alcalde? Yo no creo que sea alcalde porque no podría aspirar. No podía haber sido candidato. ¿Familiar de él? Tiene que ser familiar. No puede haber estado entre el cuarto grado de consejo de señal y el segundo de afinidad. O sea, un apellido pero lejos. Son, sí, son más lejanos ahí. Saludo para Carlos Arturo Gómez en la ciudad de Nueva York. Ahora está escuchando toda esta información en el informativo del Eje Cafetero. Y nos escribe Henry Marín también. Dice que, si pueden repetir, por favor, cuáles fueron los concejales en dos quebradas. Ya les vamos a dar la lista de los concejales de Pereira y la lista de los concejales de dos quebradas. Entonces, Álvaro, porque diga, Rodríguez, es que este tema entonces de Enapía, por ejemplo, ganó el Partido Liberal colombiano con Andrés Ollo Senado, la única alcaldía liberal entonces. Y tuvo un coaval. Es que, déjeme hacerle un comentario. Hasta hace tres meses, Colombia tenía 14, bueno, tres meses no, digamos unos seis meses, Colombia tenía unos 14 partidos políticos. Hoy tenemos 39 partidos políticos en Colombia. Hay una dispersión ahí y todo el mundo consiguiendo avales. Esto prácticamente ha ido menguando al Partido Liberal y al Partido Conservador, los dos partidos más tradicionales en Colombia. Es que, mire, que el Partido Liberal en dos quebradas renunció a su vocación de poder, no tuvo ni siquiera la lista de los 17 del Consejo, inscribieron apenas 11 personas, inscribieron al Consejo de dos quebradas. Y obtienen entonces la alcaldía de Apía. Y está el coaval en Quinchilla con la U, Partido Liberal y Cambio Radical con Jardesús. Bueno, le faltó también a usted ahí el alcalde de Belén de Umbria. El alcalde de John Freddy Montes Velásquez y salió el partido Creemos de Fico Gutiérrez. O sea que Fico Gutiérrez sacó al alcalde aquí. Obtuvo 3.461. 3.461. Aquí tenemos también... Pero, doctor Germán, déjeme, yo hago esta observación. Sí, señor. Usted ha hablado ahora del Partido Liberal y del histórico conservatismo. Sí. Lo que pasa es que también hace falta identidad de estos partidos, trabajo y nuevos liderazgos. No hay liderazgos nacionales. Están en crisis. Ahora, de la gobernación nos faltó un comentario, ¿no? El Partido Liberal obtiene la gobernación, pierde la alcaldía de Pereira, pero gana la gobernación de Rizalanda. O sea, un sabor agridulce. Y políticamente no la ganó Juan Pablo Gallo, la ganó Diego Patiño Amariles. Sí, claro. Pero, indiscutiblemente, el gran ganador fue Diego Patiño Amariles. Diego Patiño Amariles con su hijo gobernador. Y perdió el alcalde de Pereira y perdió el doctor, el representante... Aníbal Hoyos. Aníbal Hoyos, que también ha estado en discrepancias internas con Juan Pablo Gallo y su propio general. Pero Aníbal Hoyos gana diputado y gana concejal en Pereira. No, pero estamos hablando de la alcaldía concretamente. Ah, concretamente, sí, aunque esos caníbal Hoyos de todo con Michael quedan dudas. Hay una parte del liberalismo por debajo, por debajo, que no votaron por el tema de Diego Patiño. Hay preguntas de oyentes, José Miguel Duque, escribe... Perdón, Álvaro, antes que se nos pase, qué pena contigo. Recordemos que el primero que se sacó la foto con... ¿Michael? No. ¿Con Mauricio? Con Javier Darío Marulanda fue Aníbal Hoyos. ¿Al comienzo? Al comienzo. Al comienzo quería estar con él y por el partido lo alinearon. Por el tema del partido lo alinearon, claro, ese señor. Lo alinearon. O sea, que no estuvo así como contento del todo. Porque Aníbal Hoyos, con la gobernación de Juan Diego Patiño, sale bien lesionado. ¿Su contendor quién fue en la cámara? Diego Patiño. Diego Patiño, claro. O sea, que ahí salió bastante. Bueno, las preguntas de los oyentes son bienvenidas. José Miguel Duque pregunta, doctor, ¿o sea que en el reconteo de votos pueden cambiar un propósito democrático y poner otro alcalde? Todo es posible. Todo es posible. Para eso se llama reconteo de votos. Y en los reconteos de votos han ocurrido muchas cosas. Por eso las campañas tienen que estar alerta, lo que preguntaba Robert Sánchez. Muy vigilante. Y entonces hay que estar vigilando ahí. Muy vigilante. Pero eso generalmente cambia muy poquito, Álvaro. Porque si no cambiaron ocho votos con U.R. y Álvaro Restrepo. Usted puede cambiar, cuando U.R. y Álvaro Restrepo, 85 votos de diferencia. Ajá, 85, sí. Y no se quedó. Ah, se quemó Álvaro Restrepo. En ese tiempo. Ahora Álvaro no salió concejal. Quedó de tercero, ¿no? Quedó ahí en la puerta del horno después de... O sea, quedó en el podio de los tres. En el partido de la U y Cambio Radical porque salió Arles Rivera, ya vamos a hablar del Consejo de Esquiladas, y ahí también salió Yuli Andrea también. Entonces los votos para reconteo están aquí en el Salesiano y en Pereira están en EspoFuturo. Sí, en los puntos de recaudo de los votos, ahí está. Bueno, el alcalde de Santuario es Miguel Antonio Bedoya Jiménez. Entonces él mantiene, pues ahí, el actual alcalde, Adrián Bedoya, mantiene la hegemonía en Santuario porque ganó su candidato a la alcaldía. El alcalde de La Celia, John Jairo Soto, pues quedó con amigo alcalde, Carlos Uriel y Sasa. Digamos, no salió a hacer la campaña como que era el candidato del alcalde. No hizo por firmas, pero lo apoyaron. Vamos con el Consejo de Pereira. Hay que mirar si el diplomático Juan Hurtado Cano es concejal de La Celia. Hay que mirar eso. También se había lanzado. Sí, se había lanzado. Hay que mirar si salió. ¿Quién decía, doctor Remán? No, vamos al Consejo de Pereira. ¿Cómo quedó el Consejo de Pereira? Vamos a ver cómo quedó el Consejo de Pereira. Miremos aquí en el computador. Siete de la mañana, cincuenta minutos. Mientras están aquí chequeando datos en este análisis a través del informativo del eje cafetero. Les voy dando datos curiosos. Es que Álvaro dice que Juan Hurtado estaba de candidato a la alcaldía de La Celia. No, al Consejo. De La Celia. Ah, el Consejo de La Celia. Por el Centro Democrático. ¿Se metió el concejal Juan Hurtado Cano? Se metió el concejal. Hay que mirar si salió. De candidato al concejal. Esa sería otra noticia. Ayúdenos ahí, Alejandro Provao de Santiago, buscando cómo coger el Consejo de La Celia. Le pasó lo mismo que a Cisibreo Salazar. Vamos a ver. Ahora, vamos a hablar ya de Cisibreo Salazar. Sí, por eso sí. La quemada de Cisibreo Salazar. Mientras tanto, le voy dando daticos curiosos de lo que ocurrió ayer en las elecciones. Por ejemplo, en Colombia hay un alcalde ruso en Tunja. En Tunja ganó. En Tunja ganó el ruso. Y ganó con la Televisión Nacional. Hició una campaña desde la Televisión Nacional. Sí, señor. Y tremenda nota. Y bueno, fue puro voto de opinión. Absolutamente. Derrotó completamente a todas las maquinarias. Y a las maquinarias. Y el voto en blanco en el Valle fue numeroso. 500 mil votos para la gobernación. Porque el candidato a la gobernación. Tulio Gómez. Tulio Gómez dijo que no apoyaba a ningún otro candidato. El lideró. Sino lideró el voto en blanco. Sí, exacto. O sea, que él estaba pisando. Si hubiese seguido. Le abrieron la línea a Dilia Francisca para que fuera una vez más. ¿Cómo quedó el consejo de Pereira, Álvaro Rodríguez? Bueno, aquí voy a conocer los 19 concejales. Y falta por incluir, porque no tengo claro, si es Sebastián Ciro. ¿De dónde son esos? Sí, sí, Sebastián Ciro es de Dos Quebradas. Sebastián Ciro es de Dos Quebradas. De Dos Quebradas. Sebastián Ciro es de... Pereira. Ah, es de Pereira, claro. Lo que quiero decir es... Es de Pereira, tiene toda la razón. Lo que quiero decir es quién sale en caso de que el segundo lugar, el doctor... Michael O'Pera no acepte ser concejal. No acepte, exactamente. Entonces quedaría así. Consejo de Pereira, Partido Liberal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Hoy tiene 7 concejales. Sí, sí, se posiciona. Hoy, 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 el Partido Liberal en Pereira tiene 7 concejales. 7, por eso 7. Hoy, tiene 7. Sí. Y quedaron con 6 concejales. Si entra Michael O'Pera, tendría 7 otra vez. Ah, ya, ya, ya. Y si no, pierden uno. Entre ellos están... ¿Cómo? Y si no, pierden uno. O si no, pierden uno. Si no, va a aceptar a Michael, que creo que va a aceptar. Claro. Está Camilo Montoya, está Gustavo Villanueva, Elkin Alberto Gutiérrez, Carlos Enrique Torres y Diego Alejandro Agudelo. En su orden, Álvaro, la votación fue de Joan Manuel Ríos, que fue el número uno, el que encabezó la lista. Diego Alejandro Agudelo. Diego Alejandro, el de Olímpica. El de Olímpica. Y quedó Carlos Torres, que fue diputado, lleva varios periodos como concejal de Pereira, un veterano, como Diomedes Toro. Veteranísimo. Era el antiguo socio de Diomedes Toro. Es el único que queda en el consejo veterano, el único. Veterano. Gustavo Villanueva, de Aníbal Hoyos, es actual concejal, entró por la renuncia de Michael O'Pera. El comerciante. Bueno, llega Elkin Gutiérrez, oye, Fermín, qué bueno que Elkin haya logrado este propósito, la tercera vencida. Tercera vencida, sí. Un gran hombre, un gran dirigente. Uy, un trabajador. Es un nuevo, incansable, sí. Es una madre espectacular. Y casi nos queda... Camilo Montoya estuvo ahí en la puerta del horno, y uno de Javier Montoya. Bueno, pero digamos que Daniel Zuluaga no alcanzó a sacar su candidato ahí. Con Gabriel Martínez. Con Gabriel Martínez. Bueno, los alternativos. Mantienen dos curules. Entonces, se sostiene Esteban Gañán, se mantiene, y llega un nuevo concejal de Pereira, Héctor Agudelo Hernández. Héctor Augusto. No lo conozco. Héctor Augusto. Bueno, el partido Mira. Dos. El partido Mira. El partido Mira. El partido Mira tenía una curul, Jaqueline y Fernández, y ahora... Entra Carlos Mario Gil. No, señor. No, porque Mario... No, señor. Entra Angelina y Sandoval. Ah, no. A ver, Álvaro. No, perdón. Álvaro, es que hubo una alianza entre la U y el Mira. Sí, por lo mismo yo. Queda Angelina y Sandoval. Del Mira. De la M. Del Mira. Del Mira, del Mira. Reemplazando a Jaqueline. Y estaría Carlos Mario Gil de la U. Que repite. Que repite. Carlos Mario Gil. Bueno, del Centro Democrático. El Centro Democrático tenía dos concejales, a Edwin y a Rodolfo. Y queda con dos. Rodolfo repite. Edwin no aspiró al consejo. Y entra Nelson Pulido. Que es un ex concejal de la Virginia. Y él tenía proyectado lanzarse. Es cuota de Edwin Quintero, entre otras cosas. Es el reemplazo de Edwin Quintero. Conservadores. Juan Alejandro de la Cruz y Wilford López. Entonces, ambos actuales concejales de Pereira. O sea, que el Partido Conservador mantiene. Se quemó Jorge Trujillo. Jorge Hernán Trujillo. Jorge Hernán Trujillo. Sí, porque tenían tres concejales. Vale decir aquí que Alejandro de la Cruz es de la línea Ortosa, los Mere y Wilford López de Juan Carlos Rivera. De Juan Carlos Rivera, sí, señor. Ahora, vamos entonces con Colombia Renaciente. Lo que llamaríamos grupos minoritarios. El Colombia Renaciente fue los partidos que, digamos, la lista simultánea es que montó Juan Diego Patiño en Dos Quebradas. Plan B. Obtuvo dos curules. El Plan B. Y en Pereira obtuvo otra curula. Perdón, ahí se quemó Norbey Quijeno. El exconcijal de la U. Exacto, que quedó ahí en la puerta del horno, ahí después de Gustavo Montes. Entonces, mire, en Pereira, el Partido Liberal tuvo, pónganle claro que les voy a decir, el Partido Liberal tiene seis curules garantizadas hoy. Colombia Renaciente es una lista liberal. Es una lista, porque es una lista alterna, siete. Y si entra Maicon Lopera, serían ocho concejales liberales de los diecinueve en la ciudad de Pereira. Yo le puse siete. Ahora, en marcha, en marcha, qué bueno, Germín, logró Carolina Herrera, nuestra amiga. Sí, claro. El Partido Conservador. En marcha, obtuvo casi trece mil votos con Carolina Herrera, es concejal de Pereira, ganó con Mauricio Salazar, era de las entrañas del gallismo de Maya, se retiró, se fue por donde Mauricio Salazar, apoyó a Juan Diego Patiño, porque estaban en libertad de apoyar gobernación, ganó con Juan Diego Patiño, ganó con Mauricio Salazar, y ahora es concejal de la ciudad de Pereira, Carolina Herrera Taborda. Cambio radical, mantiene la curul con Carlos Hernán Muñoz, un veterano ya de la política. Se quemaron ahí Jason Palacios, se quemó también... Jason Palacios sigue, y Jason Palacios sigue... Ah, Alexander Rojas, Alexander Rojas. Sí, ahora, en Salvación Nacional, que es el partido de Steven Cárdenas, él obtiene entonces una curul, Sebastián Ciro. Sebastián Ciro estaba ahí en esa campaña y obtiene esa curul. O sea, lo que usted está contando, diecinueve conciales allí, o está enumerando diecinueve, falta acomodar a Michael Opera. Si entra Michael Opera, se desacomoda uno. No sé de qué partido... Habría que mirar ahí, creo que es uno de los seis del Partido Liberal. Pero bueno, hay que esperarlos. Así quedó el consejo entonces de la ciudad de Pereira, vamos para el consejo de Dos Quebradas. Vamos a una pequeña pausa, ¿le parece? Y regresamos, este de la mañana, cincuenta y siete minutos, para continuar con este análisis. Ni un exmilitar, ni un exmilitar que estaban fuertes. Perdón, antes de pararme de esta mesa quiero decir una cosa. La encuesta a Landa de Pereira acertó, y hay que destacar eso. Sí, señor. Se puede quedar sentado otros treinta minutos, tocayo. Voy para la rueda de prensa. Ya del doctor Juan Diego Patiño, electo gobernador del Departamento de Rizalda, y a la nueve está el doctor Mauricio Alazar. Entonces, voy a cubrir la información para ustedes, ya vengo. Vale, Alvarito, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Siete de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Así que ustedes no se mueven de la sintonía, que ya regresamos con más. Siete de la mañana, cincuenta y ocho minutos.